Hoy me he visto de director deportivo y empiezo por el club atlético de Madrid. ¿Qué fichajes o qué incorporaciones había de cara a la próxima temporada para un club que partía como favorito para llevarse la competición liguera este año y que finalmente su rendimiento, sinceramente, no ha sido el que esperábamos? Incorporaría a cuatro futbolistas. Lateral derecho, desde la marcha de Trippier. ¿Necesitas un lateral derecho? No lo tienes. Mukiele, del Leipzig, está tasado en 10 millones. Acaba contrato el próximo verano, así que Mukiele iría a por él sin ninguna duda. Iría a por también Camará, el futbolista del Marsella, un centrocampista con buena presencia, el dinámico, maneja bien el balón y encima tiene ese hambre. 22 añitos, muy joven, el jugador del Marsella. Camará iría a por él para nutrir el centro del campo. Otro centrocampista, Carlos Soler, del Valencia. Gol, llegada, dinamismo, liderazgo, sin ninguna duda, una de las perlas del mercado. Allá arriba intentaría arrascar en el bolsillo por un delantero tipo Darwin Núñez, soltar la pasta por un futbolista como el Uruguayo, que es un cañón. ¿Cómo lo veis? ¿Añadiréis algo más? ¿Os sobra alguno? Si fuera el director deportivo atlético de Madrid, ¿cuál sería vuestro plan?